Música Hey que pasa chicos como estamos todos Bienvenidos a otra parte más De Pirate Doom Y bueno ya casi el final chicos Ya pues estamos en los mapas Ya finales Porque si no ya saben no era un megawatt Esto y pues eso 144 enemigos Obviamente esto si va a bajar Vamos a equipar esta Oh tengo bastante bien la munición Vale bastante bien Mueren ustedes que hacen ahí Adios Bueno ya que ya muero con esa Para que gastar Está bien que está de sobra no Pero yo que sé Hijo de LOL pero Coño tío Uy A ver que pedo contigo Y un caco Como se alertó Ok ya murió de 3 Bien Cooperó un poquito Tu muere de 2 LOL maldito auto aim Bueno como quieras se murió no O sea para que quejarse Uy tu cabrón Y justo ahora me tiene que picar la nariz Y como se impulsó no O sea what the fuck Explota tu Tu me das muy mal espina Le voy a disparar a un enemigo Algo Y Uy 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 A ver tranquilo gordo estúpido Que hay un him No con esta no Con esta venga ya Adios Te queda mal el sombrero chavo Por eso te lo volé Lo ves A ver Muere estúpido gordo Ok ya murió de 3 Bueno están cooperando Los mancubus Bastante bien A ver con ese revenan ahorita Y si de hecho ahorita me puse a grabar Para contarles algo Verdad O sea Ok Bueno Están todos cooperando los enemigos Arrancamos muy bien Bueno bueno Arrancamos muy bien eh Todo está saliendo perfecto Ahora y eso Pues obviamente me gusta no Muere rápido Que está el gordo ahí Que me va a atacar Ya gordo Tranquilo Joder Ven para acá coño No ya Vamos a dejar que se venga Por la mente me encargo de ustedes Uy ese era peligroso El que te tira las Las dinamitas Es peligroso Gordo estúpido Joder Se tuvo que ir Pinche gordo tío A ver ustedes Adiós por lo mientras Vale Oh Que bonito eco no Eco eco No eso es el skype Bueno no El skype no El team speak Bueno aunque en skype a veces Si también hay eco Pero como que es más habitual En En team speak No se Bueno eh Da igual no O sea que importa En los dos como quiere a veces hay skype Eh hay skype Hay eco Hay skype tío Que mierda Y me quemo tío Hay skype O sea what the shit Muere gordo Muere Ahí está No y me caigo tío Wow Joder Vamos a ver Muere Ya Pinche pelota Asquerosa Ah y si les decía Que no No terminé de contar Que bueno Estoy grabando esto ahora Porque me estaba funcionando muy mal De hecho en estos últimos Tres días Eh De hecho el primer día Casi que ni andaba tío Y bueno En generalmente Estos últimos tres días Ok Me parece una Como una fábrica Donde fabrican los Cuerpos mecánicos De las De las arácnotron O algo así Vale que por aquí Secreto Ay 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 A ver me tengo que hacer así Joder Baja Estúpida Venga Tomar por culo Coño Bueno ya que Ya olvídalo Bueno Me da un montón de daño tío Uy 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 Cuidado con estos No 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 me voy a arriesgar Por las dudas Muere Estúpido Ya no No avientes tus cosas Nomás 35 recaude O sea No te da casi nada eso ¿No? Cállate Vamos a explotar esto Uh lol Pobrecito ¿No? Uf Pues esto puede ayudar ¿Eh? ¿Hay más? Tiene que haber más Oh un kill knight Explota Toma ya No ya Ahora si Te mato con esta No 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 Venga Vamos a hacerte volar en pedazos Estúpido No Joder Lo quería hacer Bueno Ya que le disparé Con esta Sin darme cuenta No no te estoy haciendo Casi nada así Toma Y si me estaba funcionando Muy mal el internet Lamentablemente O sea Afortunadamente Si puede traerle videos Yo Tal vez pensara que no Esto me va a perjudicar Para subir algún video Y No lo voy a poder subir Pero no Si puede traer los videos Afortunadamente No los dejé Ni un solo día sin video Por lo menos ¿No? Ay si Quiero esa armadura Entonces bueno Eh Ok ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Ok No sé Bueno Habrá hecho algo más Habrá Bueno No sé si más adelante A lo mejor ir por aquí Ya Se ve que Bajó algo O algo así Vale Joder Es un buen de daño Esa mierda Bonito ácido Tío Qué pesado Ok Es un nivel Pues Un poco ¿No? Saliendo de lo común Del what Una fábrica Oye Pues no está mal Pero El ácido este Me está jodiendo mucho Los cojones Eh Muere tú Idiota Bueno Este no cop Bueno este no cop Pero una Hijo puta Qué leches ¿Qué me estás contando tío? Aguantó como 5 ¿No? Oye tío Pero qué diablos O sea Su compañero cooperaba Pero este no cooperó Es que Es que no solo no cooperó Sino que aguantó un montón Tío Como que ya se pasó ¿No? Bueno Otro idiota que aguanta más Ok Malito idiota ¿Qué? ¿De dónde? De por acá ¿Verdad? ¿Pero dónde? Vale ¿Se puede subir? Ah por acá Vale Subimos No pues no hay nadie Había sido por allá Que me estaban atacando Y sí Como dije Me andaba muy mal el internet Pues venga ya Voy a grabar algo Voy a aprovechar ¿No? Porque después Se me cuelgo ahí En internet En internete Y no sé Me cuelgo Y después digo Uy tenía que haber grabado algo Y no grabé nada Al final Y bueno Ahorita como no tengo internet O bueno Sí tengo Pero funciona muy mal Muy muy mal O sea Es una cosa que te cabrea ya De lo mal que funciona ¿Listo? Ok Da toda la vuelta ¿Pero habrá algo aquí? Mmm Se me hace que sí ¡Ándale! Secreto ¿Verdad? Bueno digo Tal vez ¿No? Uy no Cuidado Cuidado que me puede explotar algún Sí es un secreto ¡Uy! Estúpido gordo Ya muere Uf Cuidado con eso Sí Es un secretín Vale Ya deja de moverte Gracias Ok me queda uno Nada mal A ver Ábrete a la mierda ¿Sí? Ya no estorbes Y enemigos Tardan un poquito en rellenarse Tan siquiera ¿Quién sabe? A lo mejor ni nada más este mapa En esta edición Tranquilo gordo O sea Ni bien me deja solamente dispararle una vez Que ya está atacando Uy cuidado con estos Son un poco peligrosos Uy Hablando de Sujetos peligrosos Ahí tenemos algunos también Pero bueno es cuestión de pillarlos rápido Y ya está Vale a ver Tú gordo Muévete Vale Que random que están hoy los enemigos Demasiado random Algunos quieren cooperar Y Y muy bien O sea Es una cosa que tú dices Wow Que rápido que muere Pero hay otros que nada Que aguantan un montón What the fuck Tío Me sacó un buen El estúpido ese No y por qué Venga ya Muere Joder Bueno hay mucha vida por ahí Pero Se mamó eh Maldito Maldito pelón Vale adiós Que por acá hay ron Pero ya no hay más enemigos Menos mal Y por acá qué A ver Vale Bueno con eso Ok Como que no está muy visible ¿No? Bueno si se llega a ver Pero como que No está como para que Te des cuenta ahí Ahí de volada O sea Lo mires de lejos Y digas No esto Merece Necesita alguna llave No Como que te tienes que acercar Ahí Ah bueno Es un detalle mínimo Tío Pero ¿Quién me ataca? O sea Ah tú Estúpido Maldito imbécil Imbécil Bueno Falta un secreto Yo quiero descubrirlo Si Tengo ganada ahorita De descubrir Todos los secretos Uy 79 Nada mal Oh Me vino genial Adiós Ya Por lo menos Una cayó A ver Esa estúpida No Mejor con esto Yo creo Si le di ¿Verdad? Tranquila Imbécil Toma No No murió Uh Cuidado Toma Ya Perfecto Ya Se pudrió Como dice Monster Condo Tío Que te copias No tienes que copiarte Tío Ok 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 No Uh A ver Relax Se relajan Uh Shit Ok Otra vez esa bocina Una bocina muy de caricaturas ¿No? Ahí de De Looney Tunes Sí ¿No? O sea Así Vale Vamos a ver Muere tú Ya Ábranse Listo Ya Dios Wow El eco que hay aquí es Muy Guapo el efecto Madre mía Que guapo el efecto del eco ¿No? Vale Otra estúpida de estas Ah A ti con esta Con el cañón y ya Ok What the Shit Ya ven Que random que son los enemigos Y bueno Random también el daño de las armas ¿No? Madre mía O sea De dos Cuando ven que un arágnatron muere Bueno Lo que sería dos rockets ¿No? En Doom original Pero aquí tenemos el equivalente A rocket O sea Casi nunca O sea Muy rara vez Mueren de dos Por no decir nunca O sea Siempre mueren de tres Pero LOL O sea Son Tan random ¿No? Y ya ven O sea Que ganas Tienen de cooperar Algunos Y otros Cero de ganas Todo deberían aprender De esa De ese arágnatron ¿No? Bueno Pues nada ¡No! Bueno Todo por qué retomar eso Te subes automáticamente Ok Sí No hace falta que me baje Ya ábrete tú Ok No necesito eso ¿Y por acá? Ah Llevo acá No No te quemes ¿Para qué? Joder Y se quema Y se quema tío Me atoro Y se quema Bueno Jajaja Cómo disfruta ¿Eh? Cómo disfruta El ron Bueno Vamos por acá Muy bonito aquí El puentecillo aquí Colgante Muy mono ¿Eh? Muy bien hecho Está bonito Y por aquí ¿Qué hay? ¿Qué pasa si me cae? No creo que sea nada ¿Verdad? Simplemente aquí Pues nada Pero Ya si hubiera contado Eso como secreto Tío O sea Hubiera sido tan Extraño Pero No sé Uno por querer Eh Asegurarse De todo Bueno entonces Ah Estoy yendo por cualquier lado Tío Hay que ir por donde estaba Esa puerta La puerta roja La que yo dije Que no se distinguía muy bien Si había que usar llave o no Por acá Hombre O sea ¿A dónde estoy yendo? Tío Estoy yendo a cualquier lado Y perdiendo tiempo O sea Tan Tan mala memoria tengo hoy Hoy vine con una memoria Un poco floja Bueno No sé Hoy me levanté temprano No sé por eso Si hoy me levanté un poco temprano Uy Como a las Siete Si A las siete me levanté hoy Tío Que nos cuenta la historia de tu vida Nadie le interesa Bueno yo quiero contar Cosillas Que se me salen De Pues que se me ocurren ¿No? Pues es mi video Y lo voy a contar Tío Y ya está ¿Verdad? O sea Así de fácil ¿Te gusta o no? Lo voy a contar Tío No te enojes No, pues no estoy enojado Vale Bueno Uy Uy Cuidado 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 A ver Ustedes Imbéciles Tengo el poder De la espinaca Pero Para no andar cambiando ¿Verdad? O sea Pinche Pinche vago Uno querer cambiar de arma Oh men Uy Que está lleno Si pues ya Sigamos usando esta Bueno ya Hagamos el esfuerzo Uy Estúpido Tranquilo Muere ya Oh Más de 100 Muy bien Oh Espada de mastermind Oh La primera vez que sale Que guapo Bueno de hecho No es genial que salga Pero Pero Ah Estúpido Ya 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 le hiciste ¿No? Imbécil Están ahí adentro Yo creo No Joder Vamos a ver Me están complicando Un poco la vida Tú ya mueres ¿No? Uy Joder Que tenéis cuidado Por aquí Está un poco jodida Uy Está la espada de mastermind Pero ¿De dónde? Coño A ver De acá Pero no se asoman Mira mira Ahí está el imbécil Ok Ya murió No 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 ¿Dónde me metí Tío? No No A ver Vamos a grabar Tío No hice ni un solo save ¿Eh? Ni un solito save ¿Eh? No No Me va a matar Tío Joder Vamos a ver Coño Uy Se estaba peleando ¿Para qué me instrumento? Ok Ron No 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 tengo mucha vida Uy La hostia Tío Está jodido Esta parte Ron Perfecto Uh Pensé que ya no había más A tomar por culo rápido No Que se vino La La mierda esa Lol No No Cabrón Y todavía siguen ustedes Venga ya Pesadas Uy Tranquilo Inbécil ¿Qué hay allá? Uy Revenants Joder Joder Que complicado Está esa zona Vale Y no No puedo volver No Tranquila Maldita araña Tío Enemigos Espérate ¿Cuánto van? 134 Ok Ya casi está Ey Espérate Ya me mamaron Si quedó el secreto Por allá atrás ¿Qué pedo? Uy Ahí está la La lorita La maldita basura Toma ya LOL ¿Cómo se impulsa? Esta arma ¿Cómo es buena? Y cómo es peligrosa También Pero Pues ahorita No hay peligro Me cago ¿Qué diablos? Tío ¿Y tú? ¿Qué dices tú? Estúpido Ok No, no era perseguidor Menos mal 41 de vida Está difícil esta parte Uy Cuidado No sé Si no tengo cuidado Me pueden matar Ok ya Adiós Oye Pues no aguanto nada Esto hace un chingo de daño Por eso Oh Menos mal Ron Ok Está un poco difícil Esta parte Pero ya Parece que ya Lo más Lo más complicado Ya pasó De hecho Si O sea Nada más queda el Cibre Y estos estúpidos Acá Ya Deja de bailar Tú Iota Deja de bailar O sea Si está bailando El tío Mira, mira, mira ¿Qué estás haciendo? ¿Twerking o qué? No De hecho el twerking No es así Bueno A ver Si inventan un propio paso De baile Los estúpidos estos A ver Pero no le puedo dar bien Con esta tío Toma Uh No, yo creo que ya Si te chingo ¿No? Con esta Ya Imbécil Tranquilo Deja de moverte ¿No? Muere Ya Joder Qué pesados Como que conviene No que se bajen Mira que me sorprendieron Los otros Pero Creo que al final Si conviene que Ah Imbécil Tranquilo Como que conviene Si que se bajen A ver Ven, 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 ven Por acá te voy a poder dar mejor ¿Pero qué te pasa Imbécil? Ven para acá Uy, cuidado con el Cibre No ataca No hace nada O sea ¿Qué haces tío? Te mueves como idiota Nomás Toma ¿Y por qué no le da tío? Joder Que estoy gastando Mucha munición Bueno Me acerco Y se Quiero que ¿Cómo puede ser Revenant tío? A ver Primero entonces me cargo De ti ¿No? Imbécil Toma Uy, cuidado Primero entonces Me encargo de Del Cibre O sea Tenía que haber hecho Eso en un principio Joder tío Vamos a ver A ver Imbécil Ya muere Uy, cuidado Hay que reventar Este compadre Porque si no Después se pone loco Ya murió No aguantas nada Indiota Bueno ya Tomamos eso Nos quemamos De gratis O sea Bien Muy bien ¿Cuánto tengo esta? Bueno Tengo buena munición Oh Estos revenantíos Son pesados ¿Eh? ¿Quién no te habían matado A ti todavía? Ah, no aportan Tú no aguantas nada Uh, lol ¿Qué coño? No Creo que se la ha perseguido Ya murió What the fuck ¿Qué hay por aquí? No Uy Tranquilo idiota Ya muere A ver ustedes Joder Que son pesados ¿Eh? ¿Qué? Ah, ahí adentro Vale Te las regalo Ah, no Que era Bueno, así había un revenant Al final Ok No me confundí Bueno ¿Qué? ¿Qué se oye? Es el Es el pajarraco, ¿no? El loro Que seguía dando vueltas O no sé Vale Uh Tranquilos Imbéciles Da la vuelta ¿Verdad? No Topo Ahora pues Si me pueden atacar Pero desde aquí Les puedo dar un poco mejor Aunque sea Uf Ok Ya uno menos Muy bien Vale Que pesados que son ¿Eh? Uh ¿A dónde? Estúpido Ya murió Menos mal Ya me estaban tocando las narices Ahí Todo el tiempo ahí Dando vueltas Bailando O sea ¿Qué coño? O sea Vale También puedo subir por aquí Pero da igual ¿No? O sea Vale Pues sí Aquí ya nos vamos Pero Antes Hay que revisar acá ¿Pero qué? Si no puedo volver O sea Ya me mamaron Con el secreto Oh Espinaca Espinaca Me faltan dos ítems Bueno Me falta uno Uy Ya muere así Joder Bueno Ya que Enemigos quedan cinco No ¿Para qué? Igual me quisiera subir ahí ¿Verdad? ¡Ándale! Si se puede volver Ey Se autosalvó ¿Y si me cruzo? ¿Se cerrará? Ok No Bueno Había dos entradas Entonces Bueno Me faltó un secreto Pero Yo creo que sí Lo voy a hacer el esfuerzo Y lo voy a tratar de encontrar ¿Verdad? Vamos veinte minutos ya Y sí Yo creo que este mapa ya Para no Para no extender ¿Verdad? O sea Me quedó un ítem Tal vez esté en el secreto ¿Quién sabe? Y bueno Yo creo que sí Voy a pausar Y voy a Ver dónde está El secreto que faltó Sí Para no No perder tiempo ¿Verdad? Y sí Yo creo que lo dejamos En este mapa nomás Sí ¿Por qué no? O sea Está bien en tiempo Así que Ahí vengo Y Bueno chicos Continuamos Y estoy muy contento Porque Hubo suerte Perfecto Lo pude encontrar El secreto Y bueno Sí Se preguntan los enemigos Bueno Salieron Ok Lol Se estaba quemando ¿Qué pedo es? Bueno Estaba muy herido Pero pues Pues sí Aquí están los enemigos Que faltaban Salieron unos cuantos Gen Lai Y hay un imbécil Ahí adentro No crean que no lo vi Se bajó acá Toma munición ¿Cuánto tengo? Ok ya Completa Perfecto Y sí El último que queda Es este idiota A ver tú Estúpido No creo que por esconderte Te vas a escapar de mí O sea Ya muere Y bueno Y sí En el secreto El cual Tardó un poco Para descubrir Porque la verdad Está bastante bien escondido No es pared diferente No es nada Y sí Está muy cerquita Ay no mames ¿Por qué te quemaste? Y sí tiene una soul fear Aunque bueno Cuando entres ahí También me voy a quemar ¿No? Sí De hecho sí Entonces Pues nada No creo que vaya con 200 de vida El próximo mapa Pero bueno No importa Y está aquí Se abre Una de esas paredes Que está allá Sí Está aquí Prácticamente al lado Del otro secreto Pero bueno Sí Aquí está Pues bueno Me tenía que quemar Y eso es que tengo armadura Y aún así Me saco un buen Saco un buen Ese maldito ácido Que es lo que me molesta En el mapa Pero bueno Es una fábrica Y Como que Pues queda bien Ah cabrón A ver Baja tú Como que queda bien ¿No? O sea Poner ácido En una fábrica Como que le da Le da un buen toque Y pues bueno 100% en todo chicos Pues nada Muy contento la verdad Por el resultado Ya el segundo 100% En todo que hacemos Seguido Oye pues Muy bien Y si Ya ven la imagen De portada Está muy relacionada Con el mapa Oh Que tenemos aquí Una especie de muelle O algo así Y una Entrada a una montaña O algo así 182 enemigos Y bueno Si lo vamos a dejar hasta acá Vamos en buen tiempo ya Oh una mina Uh que guapo Oye pero pues No lo juegues Campeón No lo juegues Uh 7 secretos Ouch Eso duele Andar buscándolos todos Lleva su tiempo Pues bueno Espero que le hayan pasado muy bien Con este video Y pues nada chicos Ya casi acabamos Muy bien por eso Y pues espero que le hayan pasado muy bien Recuerda Si no te has suscrito al canal Y te gusto el video Te recomiendo que te suscribas Así que muchísimas gracias Por ver este video Y nos veremos En la siguiente parte De Pirate Doom Muchas gracias Nos vemos hasta otra Se cuidan Bye bye Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.